La noche del 2 de diciembre PST, BTS concluyó su show a final para Permission to Dance on Stage La. Para este espectáculo final, que también se transmitió en línea en todo el mundo, BTS dio la bienvenida a Coldplay como artistas invitados y ofreció un escenario en vivo salvaje de My Universe. El espectáculo Permission to Dance on Stage La se desarrolló durante cuatro días del 27 al 28 de noviembre y del 1 al 2 de diciembre, en el Sofi Stadium de Los Ángeles. Durante los cuatro días, los fans pudieron ver a BTS interpretar Butter con Megan Thee Stallion, y también reunirse con su buena amiga Halsey, quien asistió al concierto como fan. Y ahora, después de concluir con éxito su programa del 2 de diciembre, BTS tiene un anuncio muy importante para los fans. Parece que la próxima parada de la gira de conciertos Permission to Dance on Stage, del grupo será en Seúl, el próximo año o en marzo de 2022. ¿Pero los chicos decidirán dejar aún más citas antes de esa fecha? Tendrás que estar atento para descubrirlo. Tendrás que estar atento para descubrirlo.